El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua expresó su rechazo a la Ley Especial contra el Ciberdelito y asegura que se asemeja a lo que se conoció en los ochentas como el Código Rojo y Negro. Se está repitiendo la historia. En los años ochenta prácticamente no había televisión independiente. Eran dos únicos canales que existían y estaban bajo el monopolio del gobierno. Los mismos medios de comunicación, solo unos cuantos radios estaban ahí y el periódico, el diario La Prensa y algún medio tal vez impreso, que era lo que podía medio existir, pero estaba la censura. Había una ley de medios de comunicación. Nosotros le decíamos la ley del Código Rojo y Negro. Había en el tiempo de Somoza el Código Negro. En los ochenta hubo un Código Rojo y Negro. Y ahora tenemos un código prácticamente en español, que es un código que está tratando de limitar la libertad de expresión de los nicaragüenses. Lo volvemos a repetir. Estamos rechazando tajantemente estas malas intenciones del gobierno de pretender siempre imponer la censura al pueblo de Nicaragua. Y es que considerando el contexto que ha vivido el periodismo independiente, resulta altamente sospechoso este tipo de acciones del gobierno. Ya de hace rato se había venido mencionando que querían hasta hacer una ley. La intentaron, la mencionaron. Se estuvo manejando con el sector de Internet a ver si tenían conocimiento de ello. Y luego se retiró esa intención. Ahora lo han vuelto a retomar y, por supuesto, la intención es de buscar cómo callar siempre a los medios. Como saben que los medios que han venido comprando han venido cerrando los medios independientes. Entonces ven que la puerta que está abierta para la libertad de expresión es a través del Internet, a través de las redes sociales. Marcos Medina, Noticias 12.